Es un buen día respirando aire que se respira respirando. Oh, la pizzería no tiene el cartel. Pero yo no le di importancia. Hola Bonnie, ¿qué estás haciendo? Hola Susie. Aquí construyendo el mapa de la peli de FNAF. Ah bueno, ¿te digo algo? ¿Qué? So. Hija de la chingada. Te quería decir que ya llegamos a los 500 suscriptores. Chido. ¿Ya tienes algo para el especial? De verdad no tengo nada para un especial. Tal vez termine el mapa de FNAF Plus y lo suba como especial. Solo me falta construir el exterior de la pizzería. Tal vez lo termine en un par de días. Tal vez esté listo para el sábado. Es domingo hijo de la chingada. Ah. Entonces un preguntas y respuestas. Todo un clásico. Qué original. Ni modo tocó chambear. Hola gente de Youtube. Aquí a su furro creador de mapas favorito. El día de hoy estaré respondiendo a sus preguntas. Como celebración por mis 500 suscriptores. Y también suscríbete para llegar a los 1000 suscriptores. Y sin más relleno empezamos. ¿Cómo fue que empezaste a hacer mapas? Yo empecé a hacer mapas. Desde que tuve mi primer celular que pude jugar Minecraft. Pero no el oficial obviamente. Y una cosa muy interesante que actualmente tengo más de 14 o más mapas que son los media. Esos mapas ya no existen y yo hice. El links pregunta. ¿Con qué creadores de mapas te gustaría colaborar? Actualmente no me gustaría colaborar con otros creadores de mapas por el mal sabor de boca que me dejó colaborar con otro creador de contenido de Minecraft. De Freddy 140 pregunta. ¿Cuál fue tu motivación para hacer vídeos? ¿Qué te gusta de hacer vídeos? Saludos. Saludos para ti de Freddy 140. Mi motivación de hacer vídeos para Youtube son ustedes. Aunque no me crean me gusta leer sus comentarios y ver cómo les gustan los mapas que hago. Y lo que me gusta de hacer mis vídeos es en gran parte es editar los vídeos y cómo quedan al final. SRLX 6241 pregunta. ¿El agua de tu inodoro gira a la derecha o la izquierda? A no se el mío explotó la semana pasada por culpa de Susie. Dichard Antic era 8290 pregunta. ¿Conoces a Reltor Real? Si te refieres a este Reltor Real el simulador de espéculos de Chuqueche S. Lo conocía pero no el nombre. Gracias por darme su nombre. ¿Cómo consiste a Debian y a Mr. Coup y qué opinas de ellos? Creo que conocí a Debian y a Mr. Coup porque ellos comentaban en mis vídeos y mis publicaciones. Y a veces hablo con ellos por Discord. ¿Y qué opino de ellos? Debian opino que sus addons de decoraciones de FNAF. Están un poco saturas de decoraciones. Por eso no uso de addons de decoraciones. Tienen muchas cosas que obviamente no voy a usar. Y de Mr. Coup le tengo mucha fe en su addon de FNAF 1. Tiene muy buenos modelos te tengo fe papu. Sigue así. Pierre Furro pregunta. ¿Cuándo me sacas del sótano? Tengo hambre. Eso nunca. Pero más tarde te llevo unas rebanadas de pizza. Los personajes de animatronicos aquí están un poco cortos a la noche. Y antes de terminar les quiero decir que en este vídeo no pude responder unas de sus preguntas. Y una disculpa de antemano. Pero si quieren que responda a las preguntas que no pude responder en este vídeo. Dejen un like y suscríbete para yo responder esas preguntas en un futuro vídeo. Y también para llegar a los mil suscriptores. Y sin nada más te decir me despido. Chau.